Así iniciamos, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este es un programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta subradio por internet MagicLatinosVegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes nuestros auspiciantes Corporación Avalon, Terapia Psicológica y Atención Médica Bajo Costo y en Español con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas, 702-569-6205 Rosy Acosta, Estilista a Domicilio, 702-635-0608 Aldanas Company, Arte, Diseño, Entretenimiento, Sin Límites a la Imaginación 702-429-6661 Alberto Achaval, Giropractic Center, 702-388-4048 en sus dos locaciones, 830 East Charleston Boulevard, 89104 y en el 228 Sur de la Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89107 Hoy tenemos a un jovencito, aunque grandotote, es jovencito todavía y que este sábado expone en una muestra muy importante que se va a hacer en el Downtown Yo tuve el honor de conocerlo cuando se lo entrevistó en otro programa pero hoy tengo el honor de tenerlo acá por eso que hoy no me ven con la cara ahí adelante porque prefiero que nuestro invitado nos cuente Él se llama Manuel Dayan Batista Un gusto tenerte acá y contanos un poco tu origen donde naciste y tu trayectoria hasta este evento Ok, bueno Porque tenés, sos muralista, sos artista plástico, sos director de cine sos productor hiciste una, que después vamos a hablar de esto en donde no solamente sos productor, sino uno de los protagonistas principales pero quiero que lo cuenten vos No, bueno, gracias por tenerme aquí hoy y bueno, comenzamos entonces Mi nombre es Manuel Dayan Batista, angalica nací en Cuba y vine para los Estados Unidos cuando tenía 8 años a mediación de que mi papá era preso político y fuimos, digamos, legalmente aquí a Estados Unidos desde que nací, era un niño muy enfermo y... ¿Qué tenías? Tenía asma, asma clínica y en Cuba, como las calles no tienen... ¿Eso es verdad o no? El polvo era muy malo para mí eso tenía que quedarme en la casa todo el tiempo y creé una forma de comunicarme o de jugar o entretenerme con el pincel, un lápiz y una hoja y ahí es donde creció mi amor por el arte no solamente porque me entretenía y era mi manera de jugar pero también porque me ayudaba a comunicarme y desde ahí, bueno empezamos a hacer concursos locales, nacionales en Cuba y siempre ganaba todo porque estaba muy avanzado ¿A qué hora empezaste a hacerte tu primer dibujo? Con los tres, dos, tres ¡Ah! ¡Chiquitito! Cuando tenía la edad de cinco años ya dibujaba ya realismo como súper que avanzado y ganabas todos los eventos Sí, porque era una manera... no hablaba, no hablaba, tenía problemas el pincel y el lápiz eran una manera de comunicarme ¿Cómo me gustaría ver algunos de esos dibujos y los tenés? Después nos fotografías y me los mandás porque como buena psicóloga me encanta Sí, sí, sí Son test proyectivos ¿Y entonces? Bueno, por problemas, ¿sabes? De la política en Cuba mi papá era político refugiado y tuvimos que salir de Cuba para buscar mejores oportunidades y venimos para aquí, para Las Bellas Directamente, sin escala Ok Y bueno, de ahí tuvimos que adaptarnos y pasamos por, o sea, etapas difíciles pero bueno ¿Qué edad tenés? Para que la gente sepa Tengo 24 años 24 años y vine con 8 vine hace 16 años y bueno ¿Te costó aprender el idioma? Bueno, cuando vine me empezaron a hacer bullying y eso me dio más fuerza para aprender inglés y en 5 o 6 meses ya estaba ya hablándolo ya Ojalá me pasara a mí ¡Estoy esperando que me haga bullying! Todos los días era de que venía a la escuela era ahí repasando, repasando, estudiando inglés sin barrera me recuerdo los discos Ah, mira, mira y menos memorizé todo So, ya, en 6 meses estaba hablando inglés pero, ya, ya Tengo un hermano mayor que que, también pienso porque pienso que porque vine muy seguido como que fue más fácil adaptarme porque mientras más grande eres más difícil eres Es peor adaptarte y bueno, tuve la oportunidad de tomar en middle school en séptimo grado tuve la oportunidad de tomar una clase de arte primera clase de arte aquí en Estados Unidos Porque hasta ese momento eras autodidacta Sí y, bueno, el profesor me dijo mira, hay una escuela específica para arte que se llama la Academia de las Veas de Arte Las Veas de las Veas de Arte Ajá, ¿está en el Dauta? Sí, y bueno, me ayudaron a hacer todos los pasos para audicionar porque tienes que audicionar para ir para la escuela No es fácil entrar, ¿eh? No A mi hija la rechazaron, ¿eh? Sí Pero mi hija quería hacer arte la actuación y no, no, no tenía Pero No es fácil Y Y Y bueno, pasé Mira, hablando de eso ahora mismo fui para una elementary school que bueno, son de son de de kindergarten a octavo grado y hablé con unos niños de octavo grado que quieren ir para LVA y les enseñé mi portafolio y les di una conversación a ellos como que tienen que hacer para poder llegar Mira que bien Mira que lindo Sí Pero la base de todo específicamente en el arte es saber cómo dibujar en de la vida ahora estamos muy usados a dibujar del teléfono y eso no te deja Exacto No te deja crear el saber solo tienes que tomar las cosas mirarlas y sentarte y así como uno aprende ese fue el consejo que le di a los estudiantes porque todos estaban dibujando y estaban así con el teléfono y ahí no, 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 no no, no, no tienen que saber dibujar de su mano Exacto Exacto ese fue el consejo que le di para poder ir para la Escuela de Arte y bueno y ahí en la Escuela de Arte fue como un río de oportunidades para mí porque no solamente hice arte pero creo que fue el único estudiante que hizo arte, teatro y cine dice toda la oportunidad que me daban yo las tomaba y sí, me encantaba y bueno de nuevo gané casi todos los premios que había por ganar porque no sé realmente es increíble porque es difícil y vos competiste con locales y les ganaste sí, sí, sí por qué será que habitualmente los venidos de otros países aprovechan más las oportunidades y son más talentosos a veces que los locales tanto para becas como para un montón de cosas no sé, no sé pero que vos las aprovechaste todas sí, claro, claro de siempre que también conseguiste becas y estudiaste con becas sí, tú me dieron una una full ride para UNOV y ahí estudié cine estudié sin ahí porque el programa de arte de ellos no era pensaba yo que no estaba a nivel mismo eso bueno, mejor aprendo otra manera de expresarme en el arte eso estudié sin me gradué en 2021 y bueno, de ahí siempre he sentido que me ha faltado porque tengo las herramientas el skill set tengo las herramientas para crear el arte pero no sé nada del otro lado que es el negocio y ahora estoy auto enseñándome todo sobre el negocio en este momento vos te crees que es fácil cotizar tu obra si no mirar todos los pintores que se murieron pobres y que cuando se murieron sus obras pasaron a costar una barbaridad por lo general el artista a menos que sea judío a menos que sea judío no sabe el valor de sus obras porque no lo hace con ese fin de hacer negocio hace arte por eso cuesta tanto pero conseguiste un manager judío un marchand un marchand si pero bueno ahora estoy tengo una mi primera empresa que se llama Producciones BTA y es un estudio de cine donde quiero producir quiero dirigir quiero hacer muchas cosas pero lo estoy tomando como mi manera de aprender como hacer negocios para poder obviamente lo veo como una prueba si fallo las cosas que falle lo tomo para aprender para poder seguir continuando haciendo más negocios hasta que llegue a poder hacer lo delante todo es práctica exacto en la vida todo es práctica y hasta cuando uno falla es una forma de aprender cosas nuevas exacto porque el que no hace no se equivoca exacto contanos un poco como empezaste a dibujar en una hojita pero terminaste ahora haciendo murales y no es fácil hacer murales contanos de eso bueno como te dije como expliqué para mi era mi manera de comunicarme aprendí a escribir antes a preescolar ya estaba ya escribiendo ya las leyes todas las cosas so no sé para mi es una manera comunicarme y el proceso entre dibujar y hacer murales es que tienen que saber las dimensiones correctas para que se pueda traducir a lo que quieres hacer yo soy mural para un negocio de de yoga hace como 6 años y que luego fue mi segundo mural y por no tener las dimensiones correctas el dibujo quedó mejor que un mural porque no no lo traduciría eso tengo que estaba aprendiendo sobre eso pero también hizo tu mural otro trabajo más grande en yo trabajé como maestro de arte en un centro de comunidad de verano para niños estudiando teatro arte música baile y yo era maestro encargado de enseñar las clases de arte y hacer el diseño de de del set de la obra teatro sí la escenografía la escenografía exacto la escenografía y aprendí muchas cosas ahí y y también de ahí cogí como un amor por pintar arriba de la madera porque la escenografía era esa de la madera y bueno era inmensa era bien grande pero nunca se te ocurrió ser grafitero mira hubo en paredes no pero hubo un tiempo que no sé si has visto un video como que hacen planetas y cosas así o cuando vas para el downtown como que le hacen planetas y el agua esas cosas y sí practiqué con eso porque curiosidad pero como que lo vi un poquito limitante y no lo puedes hacer o bueno al menos bueno no sé es un gusto es un gusto no 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 para ser grafitero tenés que tener una cosa media trasgresora yo tenía un pacientito que lo habían mandado el juez lo habían mandado a hacer terapia me lo mandaron a mí por grafitear paredes uff y era talentoso era talentoso lo que pasa que no solamente le gustaba grafitear paredes le gustaba grafitear eh los bases los coches que estaban estacionados y el desgraciado porque era tremendo le dije decime si vas a salir de noche avísame donde estás porque si no el juez voy a tener problemas con el juez tenía un aparato que detectaba la policía entonces lo llevaba contigo pero un día estoy durmiendo y de golpe me despierto soñando que estaba colgado pintando un puente y lo llamo por teléfono y el desgraciado estaba pintando el puente le dije bajate del puente a ver si encima te matas bueno la cosa es que ahora es un artista que pinta en el downtown los días los primeros viernes de cada mes sobre una sobre planchas de lata y hace grafiteados en el momento que lo vende como pan caliente pero ahora no traje de masa ahora lo comete exacto pero me sacaba canas verdes colgadas en los puentes que edad tiene hoy en día hoy debe tener espera hoy debe tener como 30 debe tener como 30 ok debe tener como 30 yo voy a estar ahí creo que en dos semanas una semana voy a estar ahí por una cosa de trabajo si me da su nombre mejor si me trato de acordarme lo tengo que fijar porque yo le llamaba el mocho vamos a saludar a Gracia y Flor que nos está viendo a Jesús Moreno Jesús Moreno nos dice saludo Jesús Moreno es el escritor que escribió varias obras pero la más importante que lo tuvimos acá en la radio fue los tres encuentros con Dios contando sus tres historiales de experiencia cercana a la muerte y ahora nos está mirando bueno seguimos contando porque es apasionante tu vida porque sos tan jovencito y ya haces tantas cosas si bueno como dije estoy ahora aprendiendo sobre negocios últimamente tengo mi negocio y bueno estoy aprendiendo sobre las cosas que estoy fallando y eso me está haciendo me está haciendo progresar y y bueno ya la meta de de saber de aprender y en eso mando bueno vamos a comentar que este sábado este sábado 28 de octubre de 2 de la tarde a 4 de la tarde hay una muestra muy especial que se llama espejos del alma en donde vos participas junto con una afamada fotógrafa de acá que yo la quiero mucho pero hoy no la vamos a promover a ella porque este es tu espacio y va a estar en un lugar que se llama motown extreme review deals que está en el 9175 sur de las vegas boulevard en la suite 120 en las vegas nevada 89 123 este sábado de 2 de la tarde a 4 de la tarde que obras expones este sábado vamos a poner vamos a poner una posición que hice yo en el 2017 que se llama sueños de américa y habla sobre la experiencia no solamente que tenemos nosotros los latinos pero todos los inmigrantes que vienen a este país y habla de esos sentimientos esos sentimientos que tenemos no sé de la edad de encajar sí porque dijiste una cosa interesante una cosa es que te vengas a este país por el sueño americano y otra cosa es que te tengas que venir de país como exiliado sabiendo que por algún raro mecanismo a tu tierra no puede volver más yo vine de Argentina pero si quiero vuelvo en cualquier momento pero la vivencia de aquel que tuvo que dejar su tierra por un problema político por un problema religioso incluso que puede haber sido por un problema de tipo sexual donde no se lo aceptan es saber que no retornas y como es esa vivencia aparte de que vos dijiste la palabra encajar en un ámbito que es diferente al tuyo porque me imagino que para la sociedad para la cultura de tu país hay muchas cosas que no sé si en este país van por ejemplo ustedes son más alegres ustedes tienen la sangre más caliente acá es diferente acá es más material la cosa no espiritual la cosa acá no hay divertimento ¿entendés? la gente no disfruta tanto porque vive trabajando haciendo dinero contanos eso sí esto de encajar en esta sociedad bueno lo que usted dijo es respecto de materialismo por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a saludar a nuestros vecinos pero aquí tú no sabes ni quién es tu vecino bueno yo tengo la tradición de Argentina yo me conozco en toda la cuadra abrazo a los vecinos si necesitas sí pero no es lo común es cierto no, no, no ya aquí como que aquí se vino a trabajar realmente ya no lo que usted dijo es exactamente lo que es ya disculpen no tengo mucho que decir sobre no, 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 no otra cosa que he notado y esto hice un programa especial específicamente sobre los juzgurios no le permitieron volver y la única vez que fue fue a la base militar de Guantánamo pasó la me acuerdo de esto y me lloro pasó la mano por a través de un alambrado cogió un poco de tierra y fue la tierra que le pusieron en el ataúd wow un pedazo de tierra de un país que no pudo volver y cada vez que me acuerdo de esto me da tanto dolor pero sí las enfermedades producto del exilio hice el programa pero en tu caso vos sos más de acá que de allá porque entonces ya estás adaptado pero y tu padre ¿se pudo adaptar a este país o todavía le cuesta? no, mi papá está adaptado lo que sigue con ese dolor en el corazón cuando tú le hablas sobre sobre Cuba es como su fuego ¿entiendes? es su tierra es su tierra vi ese esa filmación ese corto que hiciste como productor y actor que se llama Ansiedad yo tuve la oportunidad de poder verlo ustedes no lo vieron a mi me encantó quiero que me narres como se te ocurrió específicamente hacer eso de Ansiedad como me impactó bueno en sí Ansiedad viene de viene de la directora escritora y en ese tiempo estaba buscando un guion para producir y ese fue el que para hacer un cortometraje y ese fue el que más me llamó la atención de los que me vinieron y bueno también tuve la oportunidad también de actuar ahí también y actuar muy bien eh te aclaro gracias, gracias pero ya es la salud mental es algo de que no realmente no se habla y en ese proceso yo estaba aprendiendo sobre la salud mental como hombre y como latino eh y bueno creo que y también pasó alrededor de COVID que hicimos esa producción después de COVID me recuerdo que teníamos reglas después de estar firmando tenemos que todos ponernos máscaras también claro en ese tiempo también la salud mental fue un tópico que que se expandió a a las multitudes eh para aprender yo creo que el COVID lo que mostró fue lo que ya traía cada uno de su interior y que y cómo iban a reaccionar a una limitación de un espacio primero los matrimonios y los hijos no están todo el tiempo en casa porque los hijos van al colegio el marido sale a trabajar la mujer también sale o a veces se llama de casa entonces la gente no está acostumbrada a quedar limitado en un hogar con los chicos rompiendo la paciencia todos los días peleándose matándose el marido que el hombre no es no es para la casa es para la calle entonces el humor de los hombres que no pueden salir a trabajar que se sienten en inferioridad de condiciones porque ahora no traen el sustento y y que a la mujer a lo mejor no la no la aguanta en estado normal imagínate en un estado legislativo entonces yo creo que mostró realmente quién era cada uno yo he visto en los supermercados por ejemplo el que entraba y y se agarraba todos los de los estantes y que los demás se murieran y estaba el que veía que vos que viste ya no no ya eh para mí fue nos está viendo Roberto Peláez Moreno el romero acá nos está bien ah espérate que vamos a llegar dice felicitaciones por su labor en beneficio del arte ah no esto es para mí uy no un abrazo literarte no se detiene la expo será un éxito a mí no me cabe ninguna duda Roberto donde vos pones tu pluma y donde está tu mujer no puede salir mal nunca y aparte con los elegidos menos aparte arrastrando mi pierna voy a ir el sábado uno de los pocos eventos donde voy a ir porque no me da el cuerpo pero elegí este evento porque aparte quiero llevar y quiero que la conozcas a Sasha Mosquera que es otra muralista de acá pero es más chiquita que yo de 21 años que es de Argentina es nacida acá pero de padres argentinos y que quiero que la conozcas porque ella también es es muy especial también para mí y la acompaño y quiero que te conozca porque le hablé de vos le hablé de vos así que el tema este de de ansiedad qué sentías cuando interpretaste el personaje porque en el personaje he aprendido sobre la actuación que que realmente no puedes actuar si no entiendes el personaje realmente yo no traté de actuar yo traté de de ponerme en sus zapatos y y aprender su manera de pensar eh el joven se llamaba Adonis y y y tenía un problema de de ansiedad social que tenía que que superar eh y estaba demasiado metido en sus pensamientos eh y cuando yo interpreté el papel solamente me como que me quedaba me alejaba de todo el mundo me quedaba solamente pensando en mis pensamientos eh tardé de vivir su experiencia con la actuación y y aparte es difícil demostrar algo no hablando simplemente poniendo la cara y yo lo miraba y y se notaba eso que estabas vivenciando adentro ¿no? es increíble increíble eh y bueno creo que que al final se él pudo superar y pudo superar eso y también eh aprendió que no solamente él tenía ese problema pero todas las amistades con que hay que ir a hablar también tenía ese problema claro es porque es también algo que pasa yo empecé trabajando con adolescentes aunque mi el que fue mi mejor terapeuta y yo fui su ayudante de cátedra lo primero que me dijo fue nunca empieces a trabajar con adolescentes porque es lo más difícil pero como yo soy severo la contra empecé con adolescentes a trabajar con adolescentes a pesar de que yo era grande pero siempre tuve una conexión muy especial con los adolescentes pero salvo honrosas excepciones como la mayoría de los adolescentes vienen de hogares y funcionales sobre todo en esta sociedad ¿no? eh los chicos están más expuestos a la depresión y a la ansiedad y al suicidio que en otros en otros lugares porque en esta sociedad eh los padres están eh los padres están involucrados en cómo hacer dinero y es como que se olvidan de los hijos que compran las mejores cosas pero lo que un hijo necesita es un abrazo un beso un estoy con vos un te quiero cuando estás enfermo cuando no estás enfermo que no pasa acá entonces los chicos son más vulnerables a la depresión a la ansiedad y a las ideas de suicidio y también como estamos hablando también ahorita sobre eh la diferencia entre la comunidad latina entre la comunidad americana eh que nosotros tenemos esa ese aspecto nosotros que nos gusta vivir y y gozar de los vecinos gozar de la amistad aquí como no se sale mucho de su casa como que está tapado en el teléfono mirando las redes sociales como que eso también te afecta si tú sales para el parque y tienes amistad como que eso no te deja pensar en esas cosas ¿me entiendes? pero como estás tanto tiempo enfocado en lo que no tienes es cierto es cierto la cabeza se te bota ya espérate que acá dice eh Roberto Pélez Romero dice la esperamos el 18 en el encuentro de escritores hay mucho talento en la comunidad gente joven haciendo arte excelente y que por supuesto que el 18 del otro mes ya está de vuelta mi esposo que es escritor pero que vamos a estar este sábado 28 vamos a volver a repetir eh la muestra se llama Espejos del Alma y va a estar va a ser eh en el Motown Stream Review de Deals que está en el 9175 Sur Las Vegas Boulevard Sweet 120 Las Vegas Nevada 89 123 este sábado 28 de octubre de 2 a 4 de la tarde en donde va a estar Manuel Dallán Batista mostrando sus obras proyectos después de este evento este es tu primer evento eh donde se te convoca como pintor bueno es el primer evento importante que se hace acá de esta naturaleza o ya estuviste invitado en otros eventos no eh desde que yo me respecto a la pintura desde que yo me gradué de Hard School eh y tuve esa exhibición no he tenido eh más nada que ver con el arte porque como te dije estoy aprendiendo sobre la parte del negocio este es mi primer evento también respecto al arte eh grande bueno proyectos futuros ¿tenes en vista alguna producción? porque el otro día decías que lo más dificultoso es conseguir dinero para hacer una producción eh si eh hasta ahí mismo estuve eh como estoy estudiando sobre el negocio estamos en el momento haciendo una cosa que se llama plan de negocio y el plan de negocio habla sobre la estructura del negocio y también eh las finanzas la contabilidad y y ahora estoy eh arreglando mi negocio al plan de negocio que estoy construyendo y y bueno eh los proyectos futuros que tengo ahora eh trata sobre crear compañías lo que quiero hacer yo en este momento es crear compañías para tener ese conocimiento para poder aplicarlo al arte o sea ¿compañías de qué tipo? compañías de de todo ahora en específico estoy haciendo la compañía de producción trata sobre eh dar servicios de eh visuales a a la comunidad a los negocios a los casinos los actores a las agencias de talento y de mejoraje eh pero también quiero hacer otra compañía sobre otras cosas sobre productos servicios estoy aprendiendo sobre eso ¿cuándo cumplís años vos? en febrero ¿qué días? 26 26 de febrero 26 de febrero para saludarte sos de Aries yo soy de una loca cabra loca del desierto yo soy del Capricornio del 16 de enero ah pero como nací el 16 de enero a las 11 y 55 de la noche mi madre me anotó formalmente el día 17 pero yo me festejo los dos días empiezo el 16 y la termino el 17 a la noche eh pero eh yo tengo cosas muy 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 artista yo quería ser artista eh plástica eh terminé el primario me tenía que anotar en el secundario o en el high school y yo quería entrar a Bellas Artes pero para entrar a Bellas Artes había que eh tener tercer año de una de algo no se podía entrar ah y mi padre tuvo la mala idea porque tuvo la mala idea de de anotarme en la carrera de perito mercantil y yo odio las matemáticas odio la contabilidad la hice y nunca me pasé a Bellas Artes pero soy autodidacta y mi pasión son los retratos y lo que me gusta por el olor y la cosa es el óleo entonces he pintado cuadros al óleo de mis amores de Sin Connery haciendo de James Bond de Ilia Kubiak y de la gente de Secol eh la primera serie que hubo sobre eh que después la hizo Will Smith en cine eh que es una especie de detective pero del medio oeste bueno el protagonista de la primera serie era buenmosísimo lo pinté he pintado cada no tengo ningún cuadro pero a mí la pasión es la cara de las personas mmm si y lograr retratar el alma por intermedio del alma exacto y yo nunca aprendí fui autodidacta y y me gustó pero después me di cuenta que psicología me gustaba más mmm que me gustaba más ayudar a aquellos que como yo tuvieron una vida difícil y darles la posibilidad de 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 decirles que la vida es mágica cuando uno se saca de encima traumas y y dolores que la vida es mágica mmm y no paré de enseñar la magia a la gente y y parece que las convenzo eh porque hacen un caso de vida increíble el otro día me tocó un paciente con una eh un problema de sueño atroz llegó a no dormir por semanas enteras no sé cómo está el acuerdo entonces lo empecé a atender le di medicación homeopática le preparé una medicación específica para dormir y me llama el otro día que durmió doce horas profundamente y me dijo es la medicación que me dio lo que no le dije es que esa medicación no puede hacer efecto tan rápido creo que el contar el soltar el dolor hizo que se planchara y durmiera y eso no tiene precio no tiene precio dice a ver acá dice Roberto atención que oportuno Expo reflejo del alma será inaugurada cómo es esto el 4 de noviembre a las 4 pm espera un momento que es esto espera un momento que estoy promoviendo algo que no que 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 esperate cuál es la de este sábado me mató dice atención que oportuno la Expo reflejo del alma será inaugurada el 4 de noviembre a las 4 de la tarde en el 2295 de Sahara cerca de la Easter por favor Roberto querés llamar a la radio porque estoy dando mal la información entonces teléfono de la radio 702 569 6205 no era este sábado en la exposición pasaron un cambio pero no me avisaron bueno seguinos contando igual esto me me el sábado viene es el sábado que viene este sábado bueno lo tremendo que desde la semana pasada que con otro programa lo estuvimos promocionando así pero bueno tenemos más tiempo entonces para seguir creando obras entonces atención entonces la Expo reflejo del alma será inaugurada el 4 de noviembre a las 4 de la tarde en el 2295 de Sahara cerca de la Easter o sea acá no más si acá estamos en Sahara Easter mirate a ver qué dice exactamente dice bueno acá no más y no sé dónde porque estamos justo en Sahara Easter pero bueno qué importante que me lo dijeron a tiempo porque señoras y señores los que me están escuchando en este programa espejos del alma se movió la fecha al 4 de noviembre y ahora no va a ser donde lo estuve publicitando hoy va a ser en el 22 95 a ver dice ha sido todo un edicea gracias a todos dice Maritza Maldonado entonces va a ser el 4 de noviembre en el 22 95 de Sahara Sahara Easter si dice que fue un odisea eso gracias a todos ha sido una odisea ahora les pongo bien la dirección y el lugar perfecto por favor nos quedamos todos shockeados eh mirá tu cara y mirá la mía que estuve promocionando ahora tengo que modificar los otros programas donde se hizo me pasaron este dato que lo subí al youtube bueno menos mal ahora modifico todo ok bueno tenes un rato más de tiempo a lo mejor en ese tiempo creas una obra nueva eh ¿cuánto tiempo te lleva una obra? fue tomarme de 4 horas a un mes bueno ¿cuál fue la que te llevó más tiempo? ¿y qué fue lo que tuviste que hacer? hice una aventura que era eso un caballo rojo wow bien son como más o menos de mi tamaño un poquito más grande y eso me tomó casi tres semanas un mes para hacerlo ya eh básicamente fue tratar de buscar el significado en qué es lo que que expresaba me tomó mucho tiempo haciendo bocetos y ya 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 buscar las referencias también de caballos buscar fui para una sí porque no es fácil dibujar un caballo fui para una ¿cómo se llama? como un de esos donde tenían caballos que no sé cómo se llama un rato sí 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 y me puse a dibujar a hacer referencias porque no me gusta dibujar de fotos y hacer referencias sobre los caballos de su de su cuerpo de su forma de su anatomía y ahí usé su boceto para dibujar eh el caballo también las montañas tuve que salir para afuera y hacer bocetos las montañas para poder o sea trasladarla al lienzo o sea fue un proceso acá me está diciendo Roberto mira lo que pasó dice es que donde estaba previsto decidieron que la expo fuera un día inaceptable y ya y ya se dispone de este nuevo local y será por un mes un local con mejores condiciones para los artistas y el público claro le habrán tratado de dar un día de semana donde la mayoría de la gente trabaja en cambio mira vos son estas cosas que suelen pasar en Las Vegas no es la primera vez que le pasa a una exposición aquí en Las Vegas una cosa parecida así que al último momento eh el lugar donde se había o se cortó la luz o se quemó o le pasó álpito pegando a todos en la calle pero que suerte que bueno se va a trasladar a una semana más eh un gusto un gusto tener que acá un gusto tenerte acá eh esta es tu casa esto te lo digo como cosa particular cuando vayas a hacer un evento privado cuando quieras transmitir algo a alguien esta es una radio comunitaria que se creó para este tipo de cosas sin costo alguno así que de más está decir no tenés más que hacer una llamadita y hacemos una entrevista eh incluso de lo que estás haciendo ahora en el plano eh de cómo ganar dinero y cómo juntar dinero para después dedicarte al arte esta es tu casa y lo podés venir a hacer acá y lo podés venir a promover gratuitamente gracias por estar y así nos despedimos no hasta el miércoles que viene porque hoy a las cuatro de la tarde y a raíz de esta exposición que se iba a hacer este sábado y que no se va a hacer convoqué a otro chico que es expositor y que le di mi palabra así que hoy tenemos una eh un 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 programa especial inusual eh a las cuatro de la tarde también hoy para promover este evento de espejos del alma Marisa Maldonado dice felicidades a Dayan por su amabilidad paciencia y también por su talento y así nos despedimos hasta el próximo programa de hoy a las cuatro de la tarde de te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta sub radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo